La Escuela de Física, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el CIMPA, el Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada de la UCR, han unido esfuerzos para desarrollar una aplicación que le permitirá a las personas ingresar los datos arrojados de la prueba RT-LAMP, prueba que tomaría como muestra la saliva de las personas y en la que trabaja otro grupo de científicos de la UCR. Esta aplicación es un desarrollo integral que está aunado al trabajo que se hace con la prueba LAMP, RT-LAMP, donde la persona que se toma la muestra de la prueba registra su información en la aplicación y esta permite varios aspectos, ¿verdad? Como mantener una comunicación con la persona de su resultado de la prueba, si está positiva, si está negativa, si fuera positiva también permite estarle enviando información a través de las ideas de eHealth, donde se le va a colaborar con su salud a la persona. De acuerdo con Hugo Solís, la aplicación permitirá hacer un rastreo masivo de casos positivos de COVID-19 en todo el país. El SIMPA aprovechará los datos para identificar patrones de comportamientos sociales y en particular el comportamiento social ha sido determinante en la manera en que se ha diseminado y si la app nos permite encontrar patrones de comportamiento social, eso creemos nosotros que puede ser muy útil para la toma de decisiones. Entonces creemos que el país puede tomar decisiones rápidamente y eso le compete desde luego a la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Salud para poder llegar a este tipo de muestreos salivares, las pruebas TCOVID, ¿verdad? Que se pueda implementar la app TCOVID, que habló don Hugo, y que nosotros podamos implementar nuestra ayuda a través de muestreos más efectivos. Por su parte, la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva ha sido clave en este proyecto, pues ha contribuido en el monitoreo de redes y en la creación de identidad del proyecto. Nosotros desde Comunicación hemos estado haciendo monitoreo de redes por un lado y también viendo un proceso de escucha activa con el fin de poder ir midiendo las opiniones y las emociones de la gente. Ya sabemos que ha sido un proceso bastante largo, que aún no le vemos un fin, y que las emociones han ido variando, los temas han ido variando y eso nos interesa. Con este tipo de información también podemos apoyar la estrategia de e-health que decía don Hugo y desarrollar campañas más efectivas. El proyecto ha sido apoyado económicamente por la cooperación francesa y se está en negociaciones con la Cámara de Cafetaleros y con UCAEP. Sin embargo, los investigadores requieren de más recurso. Si usted desea colaborar con el proyecto, puede escribir al correo andres.gatica.ucr.ac.cr